Hola a todos, ¿qué tal? ¿cómo están? Yo por aquí pues un poco emproblemada con la lluvia miren, me he tocado poner ese plástico para poder proteger bueno, ahí se ha empozado un poco de agua, ya le voy a quitar y no para de llover, ya quiero que pare de llover ya son dos semanas que está lloviendo continuamente y las plantas están demasiado mojadas bueno, parece que algo le he protegido aquí pero otras están igual les ha caído, miren que no supe cómo ponerle bien el plástico miren cómo igual ha caído agua y está todo sucio porque como salpica salpica la tierra miren ahí, igual no sé dónde ha caído, pero cómo miren, ahí está el plástico entonces están full agua estas de acá nomás que no se me ha llenado de agua están secas más bien estas de aquí parece que como que se cubre esto de aquí pero esta la moví acá porque se me está, no sé, no entiendo esta no la entiendo la pasé recién acá, ayer la pasé porque miren, en verdad son flores estas y parece que estaba cogiendo mucha agua no sé, entonces la pasé acá, ojalá le guste este puesto parece que sí recibe más solecito y por aquí también como tengo algunos cactus entonces también le he puesto ese plástico parece que sí les ha cubierto pero otras plantitas que están estas plantitas que están por aquí pues están llenas de agua miren, es que hay algunas también que que había comprado para para vender mejor las voy a trasplantar porque para quitarles ese sustrato bien mojado que está por aquí también miren como están llenitas de agua y miren esta me encanta esta pero no sé parece que está bien a pesar de que le ha caído hartísima agua estas de aquí parece que están bien pero igual algunas las voy a revisar el sustrato porque porque quiero sacarles, cambiarles el sustrato para que porque como da poquito sol no alcanzan a secarse y otra vez se mojan y otra vez se mojan entonces el día de hoy quiero que me acompañen a a eso a trasplantar algunas a sacar el sustrato ponerles aunque no tengo sustrato seco pero voy a poner bastante bastante como es bastante piedrita para que se logren secar le compré dos metros de plástico pero lo único que avancé a cubrir fue aquí un poquito lo de ahí y lo de allá y lo demás pues está todo está todo a como es estas de aquí creo que no me preocupan porque como ya toda la planta ha cubierto la maceta entonces pienso que no no debe de estar tan tan mojada igual estas aguantan bastante agua esta también aunque creo que ya les falta también trasplante a estas pero por ahora le vamos a dejar ahí hasta el próximo año porque igual no hay mucho tiempo esta recién la había trasplantado en esta macetita este este se da un burrito se da un burrito entonces parece que está bien ojalá igual está llenito de agua ay dios quiero sol quiero sol ahorita salía un poquito de sol miren ese gerano y de ahí también quiero darle mantenimiento a todas las flores secas bueno eso también voy a hacer ahorita bueno les recuerdo mi nombre es bichita les saludo desde ecuador y también quería indicarles algunas plantitas que había comprado miren estas les dije en el en el video de en el video que trasplanté en frascos de perfume que había comprado unas bien bonitas miren esta se llama Víctor me dijo como mi tío por eso me acuerdo esta creo que es nodulosa esta opalina yo le tenía a esta de acá a esta de aquí yo le tenía como opalina pero dice que es esta y en verdad si le veo diferente le veo diferente es como que más gordita esta no recuerdo como me dijo el nombre esta se me parece a la de allá pero me dijo que no que no es esto creo que es un sedum pero un sedum gordito también creo entonces esto compré donde la señora Nubia Quiroz que me prometió para ver si hacemos un video así que muchos saludos para ella si me está viendo ahora las he sacado acá porque las tengo ahí junto a los cactus de navidad ahorita las he sacado acá que coja un poco de sol porque antes que ahorita ya hizo sol lograr el solecito voy a poner también este cactus este cactus aquí también porque está miren mojadito y así abre un poquito eso los he estado entrando dentro de la casa por que estaban igual mojadísimos pero parece que algo algo ya se han secado bueno entonces voy a voy a trasplantar un poco trasplantar y sacarles el sustrato muy mojado que tienen algunas a esta también les quería indicar se recuerdan esta como vino vino bien pequeñita esta que que miren igual está llena de agua pero les ha habido gustar bastante el agua se pegó una crecida en esta semana miren esta es la Douglas Hood Craptoveria Douglas Hood parece que está igual con mucha agua a ver tocándole las hojitas no las hojitas están bien será que la dejo acá que se seque más o la dejo ahí mismo mejor la dejo acá porque porque está en esta parte de aquí que si tienen un poquito de sombra no la cambio está bien bonita esa miren voy a sacar un poco en este de aquí que era un basurero y le he cortado porque se me rompió voy a sacar un poco de plantas aquí este sustrato que lo tengo ahí en una bolsa está también mojado pero bueno no tanto como el otro pero voy a poner primeramente piedras ahí todos estos cementos han caído de ahí de la construcción pero bueno me sirven aquí mejor les voy a sacar del sustrato les voy a dejar un rato sin sustrato a las pobres plantas que dicen ustedes hasta que se seque un poco este sustrato dice que lo tenía tapado no le he tapado bien ni a la una ni a la otra creo que llovió toda la noche ahí está ya se rompió creo que se rompe este voy a ponerlo por acá para que se seque un poco con el solecito que está ahorita y mejor voy a sacarlas del sustrato algunas plantas miren yo guardo estas bandejas de la carne entonces aquí voy a sacarles mejor a las plantitas que es ser aunque no es sedum es como es que se llamaba ya le di bien por nombre lo voy a dejar ahí que repose un rato de este también está llenito de agua voy a sacar aquí eso también este rubroticón aurora llenito de agua pero están bien gracias a Dios yo creo que si no lo sacaba ahora ya se me malograron este también este ya me lo compraron creo que la aplicación es como se acabó bueno les cuento para quienes no suercan yo como en realidad no vendía plantas pero como ya que ya que algunas personas se interesaban por comprar y que les indique cuáles tengo que yo así les decía miren en instagram que no sé cuánto pero de ahí me dijeron ah entonces era era medio complicado porque decían esta le decía bueno no esta no tengo entonces me entonces revisé que había una aplicación donde se podía publicar y me encantó esa aplicación pero ha sabido ser que ha sabido ser que llega una cierta cantidad de pedidos y ya limitan la gratuidad de la aplicación luego toca pagar y pues el precio del pago está muy elevado miren como está pero que chorrea agua el sustrato entonces ya pues como que cadujó pero igual se puede ver lo que no puedo ver es las las personas que o sea si puedo ver quién es pero qué qué productos quieren entonces ustedes van por ahí hacen una captura de los productos y me envían creo que igual pueden descargar un pdf de los productos que eligen y eso me envían a mi whatsapp para de esa manera poder poder enviar el pedido esto ya se ha estado pudriendo la pobre miren como ha tenido como una especie de honguito en la parte en la parte de inferior bueno los voy a dejar aquí está la garrita de oso aquí mira lo que he comprando como si me fue bien en las ventas dije voy a llenar más la tienda y compré varias y en cambio ahora pues como esta aplicación como que ya no me avisa entonces no sé si quieren o no quieren esto ha estado bien esperemos que siga siendo más solecito hoy día y de esa manera ya ya que se sequen un poco las plantas esta no sé qué tipo de aloe es pero 2 3 2 4 5 6 5 7 8 9 10 10 11 11 12 12 14 16 Gracias. 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 que en Perú, yo le sigo a una chica de Perú, que acá se llama la Cholita Julia, que hace unas recetas de comida bien rico. Una receta que se llama la crema volteada, ya la he hecho como muchas veces y me queda bien rico. Entonces ella estaba diciendo que donde ella está no llueve. Así que Dios, por favor, manda la lluvia para allá y acá ella trae el solecito. No sé exactamente dónde es lo que vive ella, pero parece que ya hace bastante tiempo que no llueve. Hay otra garrita de oso que la veo media decaída. Esa antes no ha estado tan mojada. Pero igual, vamos a sacarle. Así respiran un poco porque si no, están ahogadas. Por aquí, ahoga esta Parlabum. Sí está bien. Miren, esta es bien bonita. La Crassula rupestris. Florece, la flor es muy bonita. Miren este aeonium que me conseguí. No sé si es el que yo tengo. Parece que es otro. Parece que le veo diferente. Así que, no sé. Por eso lo traje. A ver si le trasplanto en esta que dice. Porque igual, esta está mojadito. Ah, y me olvidé de indicarles también que donde la señora Nubia, también compré una plantita que se llama Titubans. Que veo que en otros países ha sido bien común. Acá yo no le he visto en los viveros. Esta es a la Titubans y también la Otona Capensis. También la conseguí. Un Sedum que no es el rubroticón, pero es parecido. Igual ya les indico. Yo no sé si me regaló o me vendió. Es que yo iba por una plantita, pero no me alcanzaba para comprar esa plantita. Entonces ahí me hizo un combo. Miren. Ojalá le guste esta maceta. Miren esta. Este creo que es un aloe. Sí, sí tengo el nombre. Miren que en esa aplicación también, si desean, vayan solamente. Si no desean comprar, igual ingresen y vean algunos nombres que he identificado. Y si es que me equivoco en algún nombre, me dicen. Miren, compré estas fuentecitas. Y ahí ya les hice hoyo para... Miren esta. Ustedes la conocen. Yo no la encontré el nombre de esta. Por ahí encontré uno, pero no estoy segura que sea el nombre. Está bien bonita. No es lo mismo trasplantar con tierra seca que con esta. ¿Dónde quedó ese pincelito? Aquí hay un bichito. Ahora te vas de aquí, bicho feo. Por si acaso, yo soy bichita con V, no con B. Yo soy bichita de las buenas bichitas, no de los bichos. Esta también creo que ya se está... Sí, ya se está ahogando la pobre. Miren esta. Esta jagortia la voy a trasplantar en esta. Feo es trasplantar así con su estrope mojada. Esperando a que haga sol y poder trasplantar. Y nada. Y saben que en este sector casi no llueve. Ahora que nos ha sorprendido la lluvia. Aquí casi no llueve. Calderón es conocido como la parroquia que no llueve. Pero ahora sí que se le ha agarrado a llover y a llover y a llover y a llover. Miren, estoy poniendo más piedrita que pierdo. De esa manera para que se sequen un poco. Estaban preguntando qué hacer por la época lluviosa, ¿verdad? Como aquí casi no ha llovido, entonces yo, como les digo, no es que soy experta. Pero bueno, lo que más o menos pienso que les ha de ir bien, les hago. Por ejemplo, ahorita les voy a sacar el sustrato. Y esta, por ejemplo, está más piedrita que tierra. Toda sucia por... Bueno, ya le de limpiar la macetita. Ahí quedó bonita. Esta me la voy a llevar adentro. Aquí está otro pachivito incompacto. Me parece que este ya me lo compraron también. Así que lo voy a poner a resguardo. Este no sé cuál es, miren. Se me hizo... Se me hizo que... Que es diferente. Entonces por eso lo traje. Y bueno, tiene... Tiene muchos brotes. Aquí ya no entran tan bien. Voy a ponerlo por acá. Miren, este también está... Mucha agua. Pero lo veo que no, no está... No está este... Está bien, no está blandito. Porque cuando están blanditos es porque les está haciendo daño mucha... Pero tiene poca raíz, miren. Este que no había tenido tiempo de trasplantarlo al pobre. Vamos a ver cómo está. Ay, se sacan eso, los hijitos. Esto. Este no lo he trasplantado, pero años de años. Bueno. Dos años debe ser. O menos. Año y medio. Pero ha estado bien este. Dicemos que, aunque está, pero mojadísimo, mojadísimo, pero está bien. No tiene nada de novedades. Pero igual... Lo voy a hacer que se seque un poco las raíces, el sustrato. Voy a poner acá en este. Voy a trasplantar un cactus que también lo tenía por ahí abandonado. Que está muy bonito. Y parece que está bien, pero claro, pues estaba igual dentro de agua. Entonces, miren. Un monstruo. Un monstruito. Creo que le llaman monstruo también a este. Creo. Saben que yo no es que conozco bien todas las plantas, así que no. Que bueno, me estén criticando. Embarcador precioso aquí en esta. Tengo varias plantas de trasplantar. Y ya se llega a diciembre y quisiera tener todas trasplantadas. Y no hay tiempo. Cada vez no hay menos tiempo. Les debo la miradita por el jardín, pero... Espero hacerles mejor un tour completo, que me lo estaba pidiendo. Pero quiero primeramente abandonar bien el jardín. ¿Será que puedo? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Miren, quedó bien bonito. Voy a limpio y va a quedar más bonito. Ok, ahí está. Esta plantita es difícil de... Eh, miren. ¡Uy! La puse ahí para que se me seque, porque ya la vi que se estaba pudriendo. No se me quiere dar esta. Estas estapeñas yo veo que les gusta más la semisombra. Pero como ya no tengo lugar en la semisombra, pues entonces no sé dónde ponerla. Ahí la voy a dejar otra vez para que se cicatrice. Veamos, esta ya está bien cicatrizada. A ver si la planto. Tengo por ahí que una que la tenía a la venta, pero creo que mejor la voy a dejar para mí, porque... Porque... Eh, esta no se me da. ¡Ay, no! Solo quedaba ese pedacito. ¡Qué coraje! Esa sí que es difícil. Ya dos que se me van muriendo. No puede ser, no puede ser. Esta ya está bien cicatrizada. Esperemos que tengamos éxito. Lo voy a poner en la semisombra. Esta también. Miren aquí. Esta dicen que es raíz. Es raíz, semilla. Entonces, voy a ver si puedo sacar semilla. Una se estoy poniendo ahí nomás. Otras... Otras... Esta sí está bien cicatrizada. Entonces, ahí se va. Esta la voy a dejar que cicatrice bien. Esta ya no vale. Estos ya no valen. Esta tampoco vale. Estita creo que sí vale. Esta sí vale. Esta la voy a dejar así, encimita nomás. Y me la voy a llevar para adentro. Ok. Y en este quiero trasplantar un arbolito de jade. Miren este. Este dicen que es un arbolito de jade que no crece mucho. Y las hojas igual son solamente de ese corte. Entonces, vamos a ver qué tal. A ver si hacemos un pequeño arreglo aquí. Sí quería ponerlo aquí. Sí, sí queda bien. A ver. Y acá quiero poner una hecheveria. ¿Cuál pondría? Una que no crezca mucho. Miren, esta es como peludita. Esta no me sé el nombre. Pongámosla esta acá. ¿Qué tal le irá? Veamos. Porque ya está saliendo de aquí. Esta no está muy mojada. Y ya está saliendo de aquí. 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 Gracias. 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 No se puede trasplatar así. Cada rato me ensucio. Ya. Ahí quedó. Igual me toca limpiarle bien. Entonces al siguiente día me puse a abonar un poco a este cactus que no me ha florecido con potasio. En polvo. El último que ya tengo. Le puse un poco. Y luego procedí a... ... 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